Sí, otra inauguración de una nueva biblioheladera. En este caso son dos, la de la escuela 1 que está acá, la de la escuela 102 que está allí en el pasillo del CTI. Este lugar es donde creemos que va a tener mucho provecho porque sabemos que hay mucha gente esperando, que hay niños, que hay adultos, y por eso pusimos libros para todo público. Y como yo le estaba diciendo al director ahora, el compromiso nuestro es venir a reponer periódicamente esos libros, venir a leer, a dramatizar algún cuento con los niños, pero también esperamos de la sociedad, que la sociedad se comprometa a llevar, leer, devolver, o a traer, aportar nuevos libros que ya no usen y que quieran que queden en este lugar, que me parece que va a ser un lindo lugar para tener esos libros. Estar aquí siempre es la circunstancia menos deseada, pero seguramente es más reconfortante si por lo menos leemos y nos distraemos un poco con una buena lectura. Claro, muchas veces en ese momento donde se hace eterna la espera, un libro te puede acompañar y hacer que esa espera sea no tan larga.